de Wilson en las percusiones para seguir disfrutando, ¿ok? Así que vamos a invitar a todos a bailar, a disfrutar. Y ahora, salud. Ahí. ¡Berrito! Y vamos a bailar, señores. A ver, vamos a disfrutar. A sacar su parejito, ¿ok? Y ahora. Eres muy bonita, pero mentirosa, te callas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa, te callas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Gonzalo, disfrútalo. Eso. Para la gente la vamos a decir disfrutando. ¡Qué gozento! Tu buena producción es... ¡El Ringo! ¡Sabroso! Eres muy bonita, pero mentirosa, te callas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa, te callas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora, y las palmas arriba, la mano para arriba, todo el mundo con el mundo con la palma que suena. Y para todas las rositas hermosas, bueno que sí, ahí, arriba, ahí, salud, salud. Y ahora, y las palmas arriba, la mano para arriba, todo el mundo con el mundo con el mundo con la palma que suena. Y ahora, y las palmas arriba, la mano para arriba, todo el mundo con el mundo con el mundo con la palma que suena. Y ahora, y las palmas arriba, la mano para arriba, todo el mundo con el mundo con el mundo con el mundo con la palma que suena. Me caso yo, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Hoy te piso, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, con la energía de mi amor Tú sonrías, sin pensar que es almirante, solo por ti estoy sufriendo, con esquina de mi amor Eso, para su querido signo, para José y Tiago, para nuestro amigo Richard La grosura para la tía Santos, para la señora Lucila, nuestro amigo Antonio, fuerte abrazo Con esquina, 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 con esquina A los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estas pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estas pagando Y los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan 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 ¡Felicidades! ¡Y que vive el santo, señores! ¡Que vive y que beba! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito, qué bonito! Oigan, seguimos disfrutando, seguimos gozando Todos los tremendos éxitos